En este vídeo vamos a hablar sobre la sensibilidad del pene y si puede perderse tras la cirugía de alargamiento y engrosamiento del pene. Lo primero deciros que tenéis un artículo científico con nuestra técnica, con la técnica NEF, publicado por la revista iberoamericana de cirugía plástica, cual es un motivo de orgullo, nos da un respaldo científico muy importante y que tenéis acceso a él, si lo queréis leer sin ningún problema, no os lo solicitáis en comentarios, a través de la web alargamentopene.com o por nuestros números de teléfono y os lo hacemos llegar para que lo veáis completo. En este estudio ha sido de solamente 700, solamente son muchos, 750 pacientes, pero ha sido de una parte porque estos estudios llevan mucho tiempo y desde que empezamos a hacerlo hasta ahora, lógicamente hemos avanzado en cuanto a numerología y voy a coger no solamente el dato del estudio, sino el dato actual. Alteraciones de sensibilidad por la cirugía nunca hemos visto ninguna, ni en nuestros pacientes, ni en otros pacientes. Sí que hemos visto pacientes que refieran alteraciones a nivel funcional o sensitivo del pene, casi siempre de causa psicógena postoperatoria, es decir, ese miedo que tengo, esa inseguridad que tengo del resultado, puede hacer que yo no te diferente mi pene. Habéis visto los testimonios que el 99% comunica que es su pene exactamente igual, pero todos sabemos que hay momentos de nuestra vida en los cuales sentimos nuestro pene de forma diferente. Y la cirugía para muchas personas es un momento de ansiedad, de nerviosismo, de presión. En esos casos, desde luego, pueden ocurrir alteraciones que no tengan que ver con la cirugía, sino con la propia persona. Pero a nivel médico, nosotros en la operación tenemos el cuerpo del pene, que sería como una múmia egipcia, sería el faraón, alrededor tenemos las vendas, que serían las fascias, y alrededor tenemos el sarcófago, que sería el ligamento suspensorio. La actuación en la cirugía es directamente en el sarcófago, no en el pene. Por lo tanto, no deberíamos tener nunca un compromiso a nivel del nervio de las arterias porque no los vamos a tocar. Pero es más, cuando hacemos cambio de sexo, de hombre a mujer, nosotros cogemos el pene, lo desmontamos, tiramos el 98% a la basura y solo nos quedamos con una pequeña fracción del glande para crear el clítoris. Y esa pequeña fracción tiene un nervio pequeñito, una arteria pequeñita y una vena pequeñita, hemos tirado todos los cuerpos cabernos y esponjosos a la basura, porque si no, la vagina no permitiría la penetración. Y en esos casos el paciente trans, la mujer trans, tiene sensibilidad y orgasmo después de la cirugía, con ese trocito pequeño del pene. Es decir, que incluso actuando en el pene, estamos creados de tal forma que somos animales, o el ser humano es un animal, y en los animales el deseo genésico, la reproducción, es el fin en sí mismo de la vida, perpetuar la especie. Y por lo tanto, el funcionamiento de los nervios, de la erección, de la eyaculación, es muy difícil de alterar con una cirugía con este idiosincrasis. Gracias. Gracias. Gracias.